Le pregunto por qué consideran que Dina Boluarte debería ser cesada en base a una vacancia por incapacidad moral. Muy buenos días desde el Perú. Rosa, esta es la segunda moción de vacancia que hemos presentado como bancada de Perú Libre. La señora Dina Boluarte asume el gobierno el año 2022, el 7 de diciembre, de cual para adelante se cometen asesinatos a ciudadanos peruanos que salen a protestar a las calles y 49 de ellos mueren por impactos de bala por las fuerzas militares y policiales del Perú. Entonces, en ese momento ella está incapacitada moralmente y éticamente de conducir, en este caso, los destinos del país del Perú. Pero lamentablemente, como hoy ha tenido sus aliados, la derecha, que antes era oposición del gobierno de Pedro Castillo, hoy se convierten en los escuderos más, en este caso, defensores de la señora Dina Boluarte. El caso de los relojes, estamos hablando de 14 relojes de alta gama. De estos 14, tres son Rolex y que ella nunca los declaró ante la Contraloría de la República y que todo funcionario elegido mediante voto popular tiene que declarar, inclusive una vez haber sido elegido año tras año, hasta si tienes tarjetas de crédito, tienes que declarar más de 10 mil soles de valor que tenga, en este caso, en moneda peruana, cualquier artículo que tenga, en este caso, cualquier funcionario que sea elegido mediante voto popular. La señora Dina Boluarte, hasta el día de hoy, no ha podido, en este caso, entregar facturas, documentos que puedan, en este caso, sustentar que ella las habría comprado. Aquí hay dos tiendas en el Perú que venden este tipo de accesorios y en los cuales ellos han señalado que nunca la señora Dina Boluarte habría comprado. Entonces, se presume que estos habrían sido regalados a ella cuando fue ministra de Inclusión Social en el periodo de Pedro Castillo y después cuando se convierte, en este caso, presidenta de la República. ¿Y qué impacto esperarían ustedes que tuviera de ser exitosa esta moción de vacancia sobre la estabilidad o la inestabilidad política de Perú? Mire, ella inició ya un gobierno totalmente inestable. Estamos hablando de 49 asesinados bajo su régimen y que hasta el día de hoy no encuentran justicia y ha pasado más de un año. Esperamos, en este caso, que se pueda cumplir como la Constitución Política del Estado dice. Una vez vacado un presidente de la República por incapacidad moral, el Congreso de la República, el presidente asume la presidencia y éste tiene que convocar a unas nuevas elecciones presidenciales y, de esta manera, concluir su mandato de esta persona. La señora Dina Boluarte no solamente tiene estas denuncias por presunto enriquecimiento ilícito, sino también ha sido denunciada por delitos de lesa humanidad por estos asesinatos durante su régimen. Pero el Congreso, ¿considera usted que, en este caso, podría llegar a aceptar la convocatoria de elecciones, habiéndola ya rechazado durante este mandato de Dina Boluarte? Mire, creo que si estamos ante un escenario en el cual todos los partidos políticos se han pronunciado ayer dando su respaldo a la señora Dina Boluarte, partidos de derecha y ultraderecha, en el cual, obviamente, vienen ellos ocupando la gran mayoría de congresistas en el Parlamento, es muy poco probable que pueda, en este caso, esto darse como una salida a la vacancia. Hay una aferrea, en este caso, apoyo hacia ella, de quienes en un momento, inclusive, la querían destituir del cargo de la primera vicepresidencia. Hoy ellos se han vuelto sus aliados más feroces en defenderla, porque, obviamente, también ella gobierna con la derecha y la ultraderecha en estos momentos en el Perú. Si vamos a hablar de votos, obviamente no se lograría tener los números de votos, pero la población quiere que esta señora ya no continúe en la presidencia de la República del Perú, y eso es muestra de cómo este régimen se ha querido imponer asesinando al pueblo que se movilizaba tanto en el 2022 a fines y los tres primeros meses del 2023. ¡Gracias!